Bueno, y en medio de las dudas sobre el real impacto que va a tener el nuevo CIPCO, la Cámara de Diputados va a discutir esta mañana, dentro de pocos minutos, el proyecto de ley que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles. Mientras diputados de la UDI y de Renovación Nacional llaman a la concertación a aprobar la iniciativa, desde la DC instaron al Ejecutivo a introducir cambios significativos al proyecto. Bueno, para ahondar en este tema y tratar de dilucidar cómo se van a poner de acuerdo, estamos en CNN mañana en directo con el diputado de DC, Gabriel Silver. Pero buen día, diputado. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Encantado de estar en este nuevo estudio de CNN, en Sala de Noticias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa con el CIPCO? Hace poco ustedes pidieron que se volviera a ver el tema en la Cámara de Diputados. Luego entendemos que no están de acuerdo con los cambios al CIPCO, que lo que quieren hacer es un cambio más profundo. Más CIPCO o no. CIPCO o no CIPCO. Exacto. Bueno, efectivamente quiere decir que para el gobierno diría que la tercera es la vencida, porque este fue un fondo, un sistema de precios, de amortiguación de precios, que vino a reemplazar el antiguo fondo de estabilización del petróleo, que recordaremos hace años atrás, regía nuestro país, y que decía relación con que ya más que un fondo tenemos un sistema que amortigua o hace que el impuesto sea variable. Este sistema fue modificado hace poco tiempo atrás, y hoy día el gobierno nuevamente existe con una nueva modificación, porque sentimos que los esfuerzos desde el punto de vista de los contribuyentes no se condicen con la política o la filosofía de este impuesto. Nosotros lo que decimos al gobierno, más que tratar de rehacer o reinventar efectivamente lo mismo, hagamos dos cosas. Estamos proponiendo, primero, hacer una baja radical o transitoria, tal como se hizo en el gobierno de la Michelle Bachelet hace dos años atrás. Hoy día el impuesto a las benzinas es hoy día de 6 UTM. Nosotros estamos proponiendo una baja transitoria del orden de 2 UTM, un costo de cerca de 400 millones de dólares, pero que sea un incentivo directo a la vena de los consumidores. ¿Se acuerdan de aquella oportunidad? Significó entre 80 a 100 pesos la baja del precio de los combustibles. Y paralelo a ello, complementarlo tal vez con un alza respecto de lo que es el parque automotriz del diésel, que ha experimentado un alza exponencial, un 112%, versus el alza de un 30% del parque de combustible a gasolina, y compensar de esa manera transitoriamente este impuesto que, como decimos, cada vez hace más insostenible para los consumidores, especialmente clase media. ¿Transitorio por cuánto tiempo? Nosotros estamos planteando conversar de verdad una justicia tributaria respecto a lo que es la política de nuestro país en materia de impuestos. Por ejemplo, discutir un impuesto en materia, como tienen otros países, al cilindraje. Es decir, no es lo mismo un auto económico, un city car, versus los grandes vehículos que estamos viendo en nuestras calles. Castigar, como decimos, el impuesto del diésel, a lo menos con igual tratamiento del impuesto a las bencinas. Hoy día el diésel paga un 2,5 UTM versus 6 UTM que pagan efectivamente las bencinas. Y hay que decir que no hablamos de vehículos comerciales, sino que hablamos de estos 4x4 que hoy día están creciendo a paso de gigantado en nuestras calles. Fomentar el uso de vehículos verdes o de rendimiento alternativo, por ejemplo, estos eléctricos u otros que tuvimos incentivos, pero que hoy día efectivamente ya no existen. O sea, hay bastante que discutir en materia de impuestos, y por eso estamos proponiendo esta baja transitoria, mientras nos damos el tiempo para discutir con mayor profundidad una política en materia de combustibles como la han asumido otros países. Diputado, el año pasado, el 14 de febrero, se promulga por primera vez la ley del CIPCO, la banda de precios se regulaba cuatro semanas, al día siguiente el barril pasó de 85 a 100 dólares, quedó la crema, y resulta que en marzo de nuevo se tuvo que hacer un cambio al CIPCO para poder regular eso, porque definitivamente no podían hacer los cambios hasta el 24 de marzo, de acuerdo, en fin, era un enredo, se discutió en las cámaras y todo, y se sale el CIPCO, no ha pasado un año y hay que hacer cambios de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay variables que no se están poniendo sobre la mesa al momento de discutirlo, o definitivamente una normativa que regule los precios de los combustibles acá en Chile no es viable y hay que atacarlo por otro lado? Por eso nosotros decimos que la filosofía del CIPCO en otros puestos ya está obsoleta, como dice, este sería el tercer parche respecto a un proyecto que parte el año 2011, es decir que este proyecto es destinado a amortiguar las alzas en el tiempo y frenar a lo menos las transitorias. Tiene una banda de referencia al 12,5, que hoy día se quiere nuevamente pasar a 10 para que contenga alzas como la experimentada en estos últimos semanas y meses, donde tenemos casi 70 pesos a propósito de los efectos del huracán Isaac. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros decimos, más que remediar siempre el flujo, el mecanismo, la filosofía que existe detrás del CIPCO, que hoy día, como digo, es un impuesto móvil, dependiendo obviamente de las alzas existentes, lo que tenemos que hacer es ir a la vena, eliminar esta variable y tener, como lo han hecho en otros países, una política en materia de combustible que saca cargo de temas de descontaminación, de temas de bajar el cilindraje efectivamente de los vehículos y, como decimos, no cargarle la mano siempre a los consumidores de clase media, por ejemplo, en ciudades extendidas como Santiago, que gastan gran parte, en este caso, de sus ingresos a lo que es la movilización y lo que es, obviamente, el precio del combustible. Diputado, pero en temas de fondo, en temas de plata, la idea de esta nueva política tributaria en torno a los combustibles es que el Estado recaude lo mismo, pero por otras vías, o la baja de impuestos que ustedes proponen implica una recaudación menor por parte de las arcas fiscales. A ver, nosotros, obviamente, planteamos con responsabilidad algo que no sea populismo, simplemente decir una baja o eliminación al impuesto específico a los combustibles, eso sería, obviamente, un facilismo. Nosotros lo que nosotros señalamos es bajar, como se hizo tres años atrás, de seis a cuatro UTM por metro cúbico, lo que es el impuesto a las bencinas, eso genera cerca de 400 millones de dólares menos, implica un ingreso a la vena de 80, 100 pesos inmediatamente de rebaja por litro a los consumidores, y paralelo a ello, hemos visto una diselización, por así decirlo, del parque automotriz, vehículos 4x4, grandes camionetas, y ahí nos gustaría que se compense, obviamente, lo que es con el impuesto al diésel, una cifra mayor también en torno a los 400 millones de dólares. Pero, diputado, volviendo al origen, el impuesto específico a los combustibles partió en el año 1985 como un impuesto para la reconstrucción, después del terremoto, y después esto se derivó a la externalidad negativa de la contaminación. Mi pregunta es lo siguiente, el impuesto específico a los combustibles, efectivamente, ustedes pueden dar con certeza de que se está invirtiendo directamente en las externalidades negativas de la contaminación, porque ahí es donde mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué entonces no se saque ese dinero a otros lados, se rebaja el impuesto específico a los combustibles y las bencinas bajan? No, hoy día hay que decir que estos ingresos van directamente a renta general, es muy atractivo para el gobierno o a quien le toque gobernar, mantener, obviamente, este impuesto. Hay que decir, y aquí no quiero mirar solamente a este gobierno, nosotros también, cuando fuimos gobierno, muchos ministros de la época defendían a rajatabla, obviamente, lo que era entonces el Fondo de Estabilización del Petróleo y los montos que tenemos en materia de impuestos. Porque, como digo, esto va a arcas generales de la Nación, tiene un efecto recaudatorio bastante atractivo para los gobiernos, es de fácil recaudación y, obviamente, siempre ha sido resistido por todos los ministros de Hacienda el hacer cambios sustantivos respecto a lo que es la política de combustibles. Muchas gracias, diputado. Quiero hacer una sola consulta en otro tema, pero en 30 segundos. Por favor. ¿Usted había nacido el 11 de septiembre del año 1973? Aquí va a morir. No, yo nací en 1976. Ah, le iba a pensar dónde estaba el día de hoy. No. Pero es demasiado pobre el diputado. Que vaya bien en Valparaíso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.